amanecemos con energía y este es nuestro dicho de hoy amanecemos con energía familia bonita del dicho y nos encontramos aquí en la condesa en la ocasión de este capítulo donde hay voluntad hay camino con la única la más preciosa como estas bienvenida te quiero mucho sury oye estás listo para ti lista para triunfar vamos a empezar con toda la actitud la energía quiero que chequen su outfit está como muy con dinos pero todo la condesa que bonita zona me encanta como para un cafecito no ya tomas de cafecito vamos por un café vamos a correr vamos a correr ahí están los muchachos ahí está todo el crew listo vamos por un cafecito oye cuéntame tomas mucho café ay no no tomo nada como le haces yo soy adicto al café pues no sé no me gusta no ni los que tienen saborcito ni los que básicamente son un pastel me gustan los frappes los que son helados pero con cafeína o sin cafeína con café pues con café bueno cuando hace mucho frío puedo decir así un café un cafecito pero ahorita pero para ver no para mí el dicho no sé si alguna vez les habíamos enseñado el café que nos ponen siempre en llamados porque a diferencia de sury la mayoría un pancito que rico vean como nos consienten el llamado ahí van ahí van las luces ahí van las luces listos para empezar hola como estás oye te podemos encargar un cafecito y un pancito espales escoge tu pancito ay pepe yo con la dieta con la dieta con la dieta y solito con azúcar de un saborcito de azúcar y épale fitness fitness antes de todo y tu pancito a qué va a ser ay mi pancito es que no me juegas el más chido ay quiero una concha ay que rico familia del dicho pues así nos despedimos con cafecito con pancito que sea un gran día no se pierdan este capítulo y así como nosotros ustedes también amanezcan con energía adiós es mi café si me olvida la